Había muchos colores para elegir. Muchos, qué sé yo, ponerle el ocre de las paredes del cañón de Tarampaya, o el naranja, que tiña el chaltén cuando el sol se pone a su frente, o el verde profundo de la selva misionera. Ni hablar del violeta que cubre al amanecer más austral del mundo en Ushuaia, la esmeralda transformada en agua en los lagos del sur, el blanco imponente de las salinas grandes de la puna, el cerro que se robó los siete colores del arco iris para llevarlos a su ladera. Ese mismo arco iris, que renace día a día en las caídas de agua de las cataratas del Iguazú. Había muchos colores para elegir y, sin embargo, Belgrano miró al cielo y encontró lo que buscaba. El cielo, arriba, sinónimo de grandeza, de presencia eterna, de libertad. Así debía ser la enseña que nos hiciera conocidos en todo el mundo. Celeste y blanca debía ser nuestra bandera. Y así fue, y los colores viajaron por todo el mundo y fueron nuestra carta de presentación. Gullard la plantó en una California que aún no era estadounidense. Canaro la llevó a París al ritmo de tango y milonga. Y el Diego paseó a todo inglés que se le cruzara en esas ásperas tierras aztecas. Y esos colores están en todos lados. En el agua, en la yerba mate, en ese avión que traza su estela haciendo la bandera de nuevo. En los pañuelos de esas madres y abuelas que aún buscan. Qué grande Belgrano. Convirtió al cielo en nuestra bandera. Por eso, con solo mirar para arriba y ver esos colores, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre, uno se siente un poco más argentino. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando alciba en la lucha y victoriosa, a la cima de los Andes escaló. Libertad, libertad.